Un hombre de horizonte Habita el falso techo de mi casa Cuando recorro el pasillo Repta sobre mí Como un soldado a tierra Y repite con acento extranjero Cada palabra que digo Atrincherado a la altura Desgasta y es oscuro Con su ronrón de térmita Se acomoda, gana terreno Consigue, qué sé yo Quién se esconde El hombre del falso techo 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 El hombre del falso techo